¡Oye, oh! ¡Oye, oh! ¡Sico! ¡Anda, no te voy a tomar de este! ¡Que estupor! Por tu no descrito como yo Pero ahora quiero pensar Es algo que no he terminado Aún lo pienso en ti Por tu no descrito como yo ¡Anda, no te voy a tomar de este! ¿Y el señor, eh? ¡Sorri! ¡Sorri! ¡Así que ya no te voy a tomar de este! ¡Si te voy a tomar de este! ¡Y de ese sol y el sol! ¡Ay, esta vez se me ha true! ¡Otodo de mi corazón! ¡Se te voy a tomar de este! Amor, tu me amabalás Y de mi vida igual Soy un hombre de rey Por favor, no me callas Y de mi amor Y de mi amor Y de mi amor Y su nombre te pones y La muerte en que yo quiero una locita Y de mi amor Y su nombre te pones y Y de mi amor Y de mi amor Y de mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡LA JEP! ¡LA JEP! ¡LA JEP! ¡LA JEP! ¡Sabicitas de la buena con el camión! ¡SIC! ¡Papá! ¡Ahhh! ¡Parte, quito lo que se va a tocar, la JEP! La Hei va a la jaja La Hei va a la jaja Y vamos a seguir con más En nuestra música llamándoles esta tarde A todos ustedes Somos un agrupación de Relámpago SPK Así es que a mover el pote Así es que si alguien desea un tema Aquí estamos para conversarle Si la persona quiere mandar a aquel cabrón Aquí tenemos también las canciones Para despedidas y para regresar Así es que vamos a seguir con la vuelta de nuestra música Llevándoles a todos ustedes Y dice, compadito ¡Oh! ¡Sí! Acerca de clase No te quiero decir Y no aprendí nada en clase por pensar solo en ti ¿Por qué piensas en ti? Yo ya no quiero decir Quiero un besito tuyo y me siento así conmigo Te quiero mucho, tienes mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Eres mi obra, mi alma es hermosa, como una rosa, eres un sol Y primero, te invito en el mar, se queda Solo conmigo me cae Cuando salgamos de clase, yo te quiero decir Aprendiendo un trance, no pensas por ti Aprendiendo un trance, no pensas por ti Yo no quiero escribir Pero un besito tuyo, no se me hace conmigo Te quiero mucho Tiene mi vida, mi niña linda Ay, mi sol Eres mi novia Y la más hermosa Como una rosa Eres un sol Te quiero mucho Tiene mi vida Mi niña linda Ay, mi sol Eres mi amor Y la más hermosa Como una rosa Eres un sol Salucito de la buena Salud cordial a toda la gente que se lo está pasando lo mejor A la familia Paniagua Así es que salud cordial Salud Wort Salud 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 Salud